Nos ha llegado un Funko Pop que os tenía que enseñar que es el Señor de los Anillos que nos ha llegado hace poquito Gandalf y Saruman pues han sacado una edición especial de Frodo, versión invisible que es cuando se quita el anillo ¿pero habéis visto? es que es realmente invisible ¡Karum! no, pero mola mucho, eh tiene hasta pelo en los pies aunque sea invisible